y mi gente de la cocina de rd bueno hoy les voy a enseñar a ustedes por qué la importancia del reciclado plástico señores mira el resultado simplemente cinco botellas plásticas te hacen una fibra y luego la convierten en una camiseta así mismo como ustedes lo ven miren aquí esta es la camiseta de una botella plástica buenísima no hay nada que envidiarle a las camisetas de algodón esto no coge bajo esto es lo mejor que hay y fresco se mantiene fresco todo el tiempo así que mi gente a la cocina de miguel a comprar las camisetas recicladas de botellas plásticas